buenas tardes vamos a la segunda parte de este parking que lo tenemos aquí ya medio averiguado y digo medio averiguado porque vamos a ejecutarlo y esto esto lo voy a reiniciar para que empezamos desde cero ni que decir tiene ni que decir tiene que esto sería la entrada del sensor si está activo pegaría la bobina esta y si éste está activo pegaría la bobina esta etcétera etcétera se ha hecho los 260 bits para poder completar nuestro parking así 259 etcétera etcétera desde el cero este sería la entrada y 0.0 y 0.1 y 0.2 etcétera hasta que todos se pongan con su descenso y eso está claro eso no hay ni que explicarlo vamos a ejecutar la aplicación nos conectamos al automata y vamos a ver el par bien vamos voy a aplicar lo que he hecho yo para simular por comodidad por comodidad por comodidad primero vamos a estar ponemos todos los botones como vimos en el vídeo anterior pero ahora le he añadido al código del botón lo siguiente aparte de que me diga el 0 yo estoy ya referenciando el parking al sensor 0 con el con la son la variable 0 y además para comodidad le he dicho desea activar la plaza si le digo que sí activará el 0 y se pone rojo vale todos los botón lo que está en rojo lo que está en rojo lo que está en rojo están activo vamos el 1 yo ya sé que el 1 es este sensor ya estoy referenciando ahí el sensor 1 con el parking 1 desea activarlo si vale entonces el 1 estaría así y se pone rojo bien así están todos por ejemplo ese el 201 que yo no sé cuál es pero vamos ahora este 257 o el 201 estará por aquí este cueste cuál es el 217 vale pues los 117 y estará aquí 117 si lo hacemos así yo sé activar la plaza así 217 activa y aquí se nos pone rojo bien lo mismo ocurre si activo el 218 y lo mismo ocurre si activo el 218 yo puedo ir activando así y puedo leer todos los bits tarda 3 o 4 segundos de leerlos todos pero al final los lees si me vengo al último yo vengo el último al 257 que es este este sería 256 si activo el 257 que este último te va a poner a 1 y el botón 2 le voy a mostrar a la velocidad que le es total lo vamos a hacer de esta forma así vamos a abrir aquí para que lo tengan como un dato si yo le pongo todos a 3 si yo le pongo todos a 3 tardará unos segundos en ponerlos todos a 3 y recorrer todos los botones porque evidentemente estos son 257 ahora lo pone todos a 3 y verán como recorrer de uno a otro ahí lo voy vale ahí vamos ven ven todo esa es la velocidad que recorre si ahora lo ponemos todos fases vamos a abrir este un poco hacia arriba que lo veamos bien si lo ponemos todos fases tenemos que esperar unos 5 segundos por ahí para que lo recorran todos y haga los cambios correspondientes de una velocidad bastante buena teniendo en cuenta que tiene que recorrer todos los botones ahí lo tienen ¿vale? ahí ahí todo a parte bien ya han visto por qué tarda un poco y la velocidad que tarda en leer de uno a otro hemos visto que podemos controlar en todo momento cómo está la plaza de parking por ejemplo 140 le damos al 1 la 141 a 1 la 142 a 1 vale entonces verán que se entienden 3 luzes rojas ya no es de aquel momento ahí está la 140 141 142 y esta es la 139 ¿vale? de esa manera activa la pala la siguiente 139 ahora la 138 la 137 la 136 todas estas irán poniéndose en rojo ¿vale? así lo mismo ocurre si nos venimos la 136 y seguimos hacia acá 135 134 33 32 ¿vale? y se van poniendo todas rojas esta cual es 136 faltan algunas no o sea no nos lo han puesto aquí 1 135 135 135 135 133 132 131 ¿vale? ya han visto lo que tarda si lo hacemos todos ahora bien si yo por ejemplo la 133 la consulto me dice que está ocupada si la quito la consulto otra vez y me dice que está libre ¿vale? y por supuesto aquí se apaga la 136 la consulto me dice que está ocupada si la corto si la desconecto me dirá que está libre ¿vale? y por supuesto ahí se apaga también la 136 si venimos aquí la 138 y la quito si consultamos la 138 me dirá que está libre esta es la 138 activamos la plaza consultamos está ocupada ¿vale? controlando todas las plazas vamos a ver cómo de tiempo 78 voy a empezar otro vídeo para ver cómo las podemos recorrer todas ahora vamos a activar la 1 y la 2 por ejemplo y la 2 ¿vale? aparte de todas las que hay aquí ya pues está 134 35 etc etc vamos vamos a ver con icono todas esto tarda también unos segundos pero nos va a indicar el estado de la plaza repito vamos a centrarnos en lo que es control de datos no vamos a hacer no vamos a hacer ningún semáforo ni ninguna historia ven aquí plaza 0 ocupada plaza 1 ocupada libre libre y si no venimos a la 130 verán que la alguna está ocupada la 134 la 131 aquí por ejemplo la 137 está ocupada si ahora la desactivamos y lo vamos a ver ahora la 137 la vamos a ver pero como lista ver todas ¿por qué he puesto esto? para que no haya que poner una tabla porque la tabla extendería hacia abajo 200 líneas y tardaría mucho y se dio muy larga entonces así lo vemos mejor ¿vale? entonces si nos venimos a la 137 ya está libre ¿vale? y la 1 y la 2 ocupada si ahora desconectamos la 1 y la 2 por ejemplo y desconectamos esta 0 y 0 ya estarían las dos libres ¿vale? libres y ahora buscaríamos las libres como lista o como icono así así veríamos las libres y nos aparecerá la 130 y la 130 y tal bien está rellenando bien si nos venimos aquí a la 130 que es la que estaba ocupada las que estaban ocupadas la 138 139 aquí sería 138 139 ya no está la 136 la 138 ya no está ¿vale? la 37 la 39 la 41 la 42 esas no están ¿vale? ahora podemos ver las que están ocupadas entonces si aparecerán las que están ahí ocupadas no vamos a hacer un semáforo que si está más lleno en semáforo si está ocupada una luz si no está ocupado o sea si está lleno entero el aparcamiento una luz que pone ocupado y si está libre que ponga libre eso no lo vamos a hacer ¿vale? aquí tenemos el listado de las que están ocupadas ¿vale? bien nos vamos a centrar en lo que es el control de datos ¿ok? el siguiente paso por ejemplo podría saber que cuando nosotros activamos aquí una luz de un coche se activa tomaría la fecha y la hora actual y cuando desconectemos nos dirá la diferencia de tiempo que hay en esa plaza exclusivamente solo en esa plaza le podría rellenar su ticket con su precio etcétera 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 creo que ese va a ser el siguiente paso hay otro paso que se me está corriendo pero es muy complicado lo que quiero hacer de momento voy a intentar hacer que cuando entre tome la fecha y cuando se vaya la fecha que se va la diferencia de tiempo y lo multiplicaremos por el precio del minuto en cada una de las plazas que hay aquí no vamos a hacer que una barrera suba no vamos a hacer que se están todas llenas de la puerta o letrero que hay ocupado y no vamos a hacer ninguna cosa que seamos simple solamente nos vamos a centrar en controlar datos de esta aplicación vamos a ver cómo va de tiempo todavía queda no sé ya qué más vamos a hacer porque en un principio lo que se ha hecho ha sido controlar esto si lo ponemos todos a true verán que todos se ponen a true vamos a verlo bien cómo cómo lo hace los segundos que tarda ven ahí va ven no está la aplicación congelada ni mucho menos ven ahí está si ahora ponemos todos falsos verán que todos falsos todos se ponen falsos y todos a color verde ven la aplicación va por segundo plano ven aunque vaya corriendo ven yo puedo moverlo va todo corriendo por segundo plano no se congela y nada más esto tiene muy poquita línea de código solo recorrerlo con los botones está el código del formulario 1 el formulario 2 es que lo que le he puesto botón ver la plana número está libre está ocupada ocupada esto tiene un total de 120 líneas de código que no tiene código ninguno está todo hecho sobre la marcha no se puede comentar no se puede comentar más nada sobre este tema nos vemos en el próximo vídeo vamos a intentar hacer lo de los lo de los tiempos eso lo crea todo en tiempo real no tenemos que hacer nada abrimos el parking y conectamos en tiempo real vale ven y ahora venimos aquí y no tenemos que crear no tenemos que crear uno a uno simplemente todo se crea por código no hay que hacer 257 botones ni hacer 257 códigos eso no hay que hacerlo todo lo hemos creado a través de la aplicación ven así ven no tenemos código ninguno de crear 257 botones independientes no por eso en el primer vídeo la aplicación de crear los controles es muy 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 práctica y muy interesante vale y nada más esta aplicación que ya no nos sirve por cierto ya tenemos esta nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto